Hemos venido hoy como asamblea, como institución, a visitar, a sesionar en el municipio de Puerto Nare, un municipio del Magdalena Medio, en un rincón de Antioquia, en un municipio lleno de necesidades, pero teniendo una muy prioritaria, la pavimentación de su guía, la que lo abune la autopista Medellín-Bogotá con su cabecera municipal, es decir, desde Puerto Triunfo a Puerto Nare. Una pavimentación que es necesaria e indispensable para poder potencializar algunos de los programas y proyectos que esta región tiene, el turismo, la generación de empleo y todos y cada uno de los demás componentes que son indispensables para poder tener un desarrollo equilibrado, justo y necesario, la pavimentación de la vía, un gran compromiso del señor gobernador con este querido municipio.